Hola cáncer, hoy es 5 de julio de 2016 y esto es lo que te deparan los astros para ti en tu día de hoy. En la salud, los aspectos de la salud están bien auspiciados en tu signo para hoy. Debes extremar tus precauciones cuando te expongas al sol o a la intemperie, ya que durante este ciclo astral tu piel estará extremadamente sensible. En el aspecto económico laboral debes priorizar lo verdaderamente importante. Si tienes pendiente algo urgente en tu trabajo, resuelve primero tus obligaciones laborales y luego ocúpate de tus asuntos domésticos. No distraigas el tiempo en algo que puedes solucionar después y canaliza la energía de forma apropiada. ¿Y en el amor? La luna, tu regente, se desplaza desde Aries hasta Tauro en el día de hoy. Termina el tránsito retrogrado del planeta Marte y entra directo en el signo de Escorpio. Los planetas Saturno y Neptuno, así como el planeta hoy de Plutón, siguen retrógrados. Los demás planetas están directos. Todo ello significa que nada te desaliente. No dejes que un comentario hiriente de alguien que está celoso o te envidia en secreto te pueda perturbar. Disfruta con tu pareja tranquilamente y no te dejes llevar por murmuraciones a la hora de tomar una importante decisión. Ve preparando desde ahora los próximos días de felicidad. Hasta mañana amiga cáncer. Disfruta de tu excelente jornada.